Y ya todos chales, aquí estamos en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Y bueno chales, en esta ocasión os voy a enseñar donde están las 5 ubicaciones de las máscaras de singularidad Es la skin que dan por conseguir 90 fortbites en esta temporada La verdad que a mi me gusta mucho Y bueno chales, también os voy a enseñar como queda en diferentes partidas Bueno chales, la primera la tenemos en la zona de pico polar Casi al borde de caserío congelado Aquí la tenéis Esta es la máscara de deriva A mi parecer es la que mejor la queda, la verdad Como veis aquí, yo estaba ahí en plan, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pero bueno, son las máscaras, vale Ahora la veréis Aquí la tenéis, la verdad que me parece impresionante esta pedazo De máscara, no sé, modelo Luego la segunda la tenéis en la montaña del De la izquierda de Socavón Justo la que está al lado de la bacha aérea Y esta es la del Rex He de decir que esta máscara Tampoco es que me guste mucho No sé si a vosotros os gustará La verdad, para mí La verdad es que es un poco basura Ahí la estáis viendo Es como si fueras un insecto o algo raro Ahora de todas formas os la dejaré mejor Aquí la tenéis Como veis es verde-naranja Y abajo con una especie de triángulos La verdad es que a mí no me gusta nada Pero bueno, tal vez, esa es la otra máscara La siguiente está muy cerca de la anterior Se encuentra en pisos picados Enfrente de la estatua de la vega Y esta es la de la hamburguesa La verdad es que la queda bien Pero prefiero la del deriva O la de arrumacos Que es la que veréis más adelante Esta, bueno, tiene sus toques Morado, naranja y negro La verdad que, oye La queda bien Pero bueno Podría ser mejor Ahí está el color Dur Vale Pasamos a la siguiente No muy lejos También Se encuentra en Balsa Botín Justo al lado de Arriba Y esta Es decir Que se parece mucho a la normal Ahí la estáis viendo Es rojo y verde Pero bueno Y aquí os enseño la última Chavales Se encuentra en Las piernas Atrás del robot Y bueno Así quedaría, chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya sido Servido de ayuda Y bueno Dejad un buen like Y suscribiros No estáis